Ella es buena, yo la quiero por lo tanto que me mima y a mí nadie me ama así, ni me da su amor entero, por eso te pido que la cuides de todo mal porque sin ella moriría. Este mensaje parece ser el que le da Jordan a la mujer que le dio el regalo de la vida. Y la quiero mucho, te quiero mami. ¿Sí? A ver dale un abrazo y un beso a tu mami. Violeta es una humilde madre que lucha a diario contra la corriente para sacar adelante a sus tres hijos. Su día empieza muy temprano preparando a sus pequeños para enviarlos al colegio. Luego de realizar las tareas del hogar sale a vender gelatina para ganar algo de dinero y darles un plato de comida a los motivos de su existencia. Me levanto a las 5 de la mañana a hacer desayuno para mis hijos, de ahí me salgo a vender mi gelatina, chupetes, cualquier cosa para ayudarle a mis hijos. Ser madre soltera como muchas en nuestro país no le impiden a Violeta hacer todo para salir adelante. Aunque la tristeza esté presente en sus días, hace lo posible para vencerla y seguir remando por la fuerte corriente de la vida que le tocó experimentar. Pero todo depende de uno salir adelante y mis hijos ya están grandes. Un poco bien, hay veces triste, mal, hay veces cuando no tengo de a dónde agarrar. Hace un año llegó desde su lejano tocache en busca de nuevas y mejores oportunidades. Sin embargo, la capital no le ha ofrecido aún lo que tanto desea. La soledad que la embarga y la tristeza que reflejan sus ojos parecen gritar a viva voz los días felices junto a su madre en la selva. Yo tengo madre, pero no está conmigo, está lejos y me siento un poco mal por eso. La historia de doña Nicolása García no es muy diferente. Con 74 años a cuestas tiene que vender agua de manzana para sobrevivir. Los hijos a quienes les dedicó los mejores años de su vida llenando de amor y cuidados ni siquiera la visitan. ¿Qué vamos a hacer mamita linda, preciosa? Eso es lo que tenemos, nosotros vivimos con esta vida porque no esperamos un bolsillo de nuestros hijos. Hay veces hay, hay veces no hay. La rutina de la tierna Nicolása empieza a las 4 de la mañana para avanzar, como ella dice. Su centro de trabajo es el mercado de Puente Piedra, al que desde hace más de 10 años acude en busca del futuro que sus hijos le han negado. Esa hora levanto para que me voy a poder avanzar. Los 15 soles que gana no son suficientes para llevar una vida digna. Su rostro cansado y lleno de arrugas dan fe de los años de lucha incansable que vive a diario para poder comer. Doña Nicolása parece tener aún la esperanza de ver volver algún día a quienes la llenaron de alegría en épocas pasadas. Mientras tanto está resignada a seguir trabajando. Una madre es aquel ser incondicional que desde el primer día que ve tu rostro está dispuesta a protegerte, aún a costa de su propia vida. El ángel que siempre está ahí para ayudarte, esperando solo una sonrisa de agradecimiento. No importa su nombre, solo las 5 letras que Dios bendijo para dar vida y calmar las peores tormentas que traten de arrastrarnos. No hay día para demostrar el amor que sentimos por ese ser tan maravilloso que nos acogió por 9 meses. Y aunque algunas nos miren desde el cielo, sabemos que siempre están presentes en nuestros corazones.